Entonces, en el experimento de Compton se obtienen más o menos los mismos picos. Estos son los picos que aparecen en el experimento de Compton. Él trabaja con molibdeno y hay un scattering. Scattering es cuando una partícula golpea a otra y se desvía. Entonces, él justamente ve esos diferentes picos a diferentes ángulos de scattering, dice él. Más o menos podrían entenderlo algo así. No he colocado el set, pero tú tienes aquí una fuente de molibdeno. Esto sale como un rayito. Incide sobre el grafito. Este grafito... Esa radiación electromagnética es desviada, ¿no? Y aquí tienes un ángulo de desvío, ¿no? Un ángulo de scattering. Este ángulo de scattering es justamente el que está aquí. ¿No? Este es el ángulo de scattering. Lo que cito se entiende bien y les voy a dejar como ejercicio. Profesor, en este caso scattering sería dispersión, ¿no? Sí, scattering es dispersión. En español, pues sí, es dispersión. Este es un trabajo... Lo que les voy a dejar ahora es un trabajo de investigación. Explique primero por qué la electrodinámica clásica no explicaría este fenómeno, ¿no? ¿Por qué creen? Si quieren lo discutimos ahora. ¿Alguien tiene alguna idea? Y explique por qué en estas gráficas que tenemos aquí, abajo se indica ángulo de la calcita. Posiblemente esto les coloque yo en su examen parcial. ¿No? ¿Por qué ponen aquí ángulo de la calcita? Lo que se usa aquí es grafito, ¿no? Carbón. Scattering sobre carbón. Esto es carbón. Pero luego dice ángulo respecto a la calcita. Este es el experimento de Compton. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos que aparecen ondas electromagnéticas con diferente frecuencia? La teoría clásica no consigue explicar por qué aparece otra frecuencia. A ver, ¿alguien podría decirme por qué? Eso lo deben haber aprendido en física 3, ¿no? ¿Qué te han enseñado a ti, por ejemplo, del efecto de difracción? O el efecto, por ejemplo, de refracción de la luz. ¿Qué pasa si un láser de color rojo lo haces incidir sobre agua? Una vez que cambia de dirección en el agua, ¿cambia de color? ¿Por qué crees que no cambia la frecuencia de la luz? ¿Qué es lo que ocurre cuando la luz incide sobre el metal y se refleja? Y cuando incide, o cuando incide en el nuevo material y se va refractando. ¿Por qué no debería cambiar la frecuencia? Porque tal vez cuando se refracta, pasa del mismo medio donde está... Y bueno, sale al mismo medio, ¿no? No tendría por qué cambiar. Pero si incide en el metal, no tengo idea, profesor. Bueno, queda como tarea para ustedes, pero no tendría por qué cambiar. A ver, intenten explicar por qué no debería, ¿no? No es porque se lo haya dicho a su profesor de física 3 o de óptica. Hay una explicación ahí detrás, clásicamente, por qué no debería cambiar. Esa misma explicación de cuerdas, cuando hay una refracción o reflexión de una onda en una cuerda, es la misma que en ondas electromagnéticas. Y es una explicación clásica. Entonces, aquí nosotros estamos viendo un cambio de la frecuencia. Y ese cambio de la frecuencia sí se puede explicar. Es posible que les ponga esta pregunta en su parcial. Aunque sea un punto, ¿no? Profesor, disculpe. Entonces, una de las cosas que, bueno, cuando llevamos física 2, recuerdo que nos dijeron, bueno, el profesor que llevé me dijo de que la frecuencia de la onda dependió únicamente de la fuente. Sí, es correcto. Pero nota que cuando hay una reflexión, una refracción, hay una interacción. Entonces, cuando tú tienes el principio de Huygens, ¿qué cosa te dice el principio de Huygens? Que si tú tienes una fuente de onda, y esta onda, por ejemplo, llega, ¿no? A un metal, cada punto de metal se vuelve una nueva fuente. Y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Por la interacción, esto se convierte en una nueva fuente. ¿Por qué este elemento nuevo de fuente tiene que tener la misma frecuencia que este? Esa es la pregunta. ¿Por qué no tiene que cambiar la frecuencia? O sea, la longitud de onda cambia porque cambia la velocidad de la onda electromagnética. Eso puede cambiar en el caso de la refracción, pero la frecuencia no cambia. ¿Por qué la frecuencia no cambia? ¿No? Hay una, o sea, experimentalmente ocurre, pero hay una explicación física para eso, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes interpreten. Profesor, ¿tiene que ver con el tipo de medio en el que se propaga la onda electromagnética? No. Porque, ¿no? ¿No tiene que ver? Con el tipo de medio. Tiene que ver con la forma en que interactúan. Todo en la naturaleza tiene que ver con la forma en que interactúan las cosas. Profesor, no tendría que ver, más que nada, porque, o sea, digamos, en otra reflexión, es como que si el electrón fuera solamente como un punto, un cuerpo que rebota, pero en este caso como que hay una interacción, porque... Siempre, siempre hay interacción. Claro, me refiero en el sentido que el electrón absorbe la parte de la energía. No, absorbe todo. Absorbe todo y lo remite. Y lo remite. Esa es la reflexión de la luz. La reflexión de la luz, chicos, no es simplemente un rebote de la luz, ¿eh? Es una absorción, una remisión de la luz. A veces remite todo, a veces remite una parte. Tiene que ver con esa forma de remisión, ¿no? Eso no está ocurriendo aquí. Eso es interesante. Entonces, la forma en que lo explicó Compton fue utilizando justamente el hecho de considerar la luz, como lo decía Einstein, ¿no? Cuantizada. Ustedes, según la idea de Compton, es que van a tener un fotón y este fotón va a tener una cierta cantidad de movimiento. Les han enseñado que el fotón tiene... La onda electromagnética tiene una cantidad de movimiento, ¿no? Sí. Entonces, aquí tienes una interacción con un electrón. El electrón sale disparado con una cantidad de movimiento. P del electrón sale con un ángulo alfa. Y hay una nueva onda electromagnética que sale de esta cantidad de movimiento, ¿no? A un ángulo theta. Este es el ángulo de scattering, ¿no? Este de acá es el ángulo de scattering. Entonces, noten que la idea de Compton es asumir que el fotón es como una partícula que tiene una cantidad de movimiento. Y esta cantidad de movimiento, esta partícula que tenemos aquí, es la que va a cambiar. Por lo tanto, por conservación de cantidad de movimiento, esta cantidad de movimiento inicial no va a ser igual que esta cantidad de movimiento final. Y la cantidad de movimiento, señores, depende de la frecuencia. Depende de la energía que tiene la onda electromagnética. Entonces, como ustedes ya han llevado física 3, a ver, usando sus conocimientos de electromagnetismo clásico, quiero que deriven esto. Que la cantidad de movimiento de una onda electromagnética, su módulo se puede determinar como la energía de la onda electromagnética entre C. Hay formas, lo que se ve en todos los libros sobre esta onda electromagnética es usar la ecuación de Einstein, ¿no? E igual a mc cuadrado. ¿Conocen esa ecuación? Esa ecuación es más grande, ¿no? Es e cuadrado igual a m cuadrado c cuarta más p cuadrado c cuadrado. Bueno, esto se conoce como la ecuación de, no me acuerdo el nombre, es de dispersión de Einstein. Esta es una ecuación general. Entonces, ¿qué pasaría? Los fotones no tienen masa. Entonces, como los fotones no son masivos, esto es cero para los fotones, y tienes que su cantidad de movimiento sería energía entre C, ¿no? Que es lo que está aquí. Esto es lo que hacen todos los libros en la actualidad. Pero, la cantidad de movimiento de una onda electromagnética también se puede determinar a partir de lo que es la radiación electromagnética, ¿no? Clásica. Lo que les han enseñado en Física 3. Pueden demostrar que la cantidad de movimiento cumple esta ecuación. ¿No? C es la velocidad de la luz. La idea es usar aquí conservación, ¿no? Es como hacer un problema de dos pelotitas que están interactuando, ¿no? No sé si me entienden. Por conservación de cantidad de movimiento, yo tendría esto, ¿no? A ver, vamos a ver. Por conservación de cantidad de movimiento, vamos a tener que estas tres cantidades de movimiento, ¿no? Tanto la inicial debe ser igual a la cantidad de movimiento final, la inicial es P1, y la cantidad de movimiento final sería todo esto. Entonces, la energía desde el punto de vista de Planck es Hc sobre lambda, ¿no? Lo voy a colocarlo aquí. Considerando Planck, la energía es igual a Hnu, y esto es igual a Hc sobre la longitud de onda. Entonces, de esa manera, utilizando estas dos ecuaciones, yo estoy escribiendo aquí estas cantidades de movimiento del fotón incidente y el fotón que sale, ¿no? Entonces, ahí se ve que porque hay cantidad de movimiento distinta, la frecuencia va a cambiar. Entonces, esa segunda frecuencia va a salir justamente de aquí, ¿no? ¿Está bien? Entonces, vamos a tener que se va a cumplir dos ecuaciones. Esta primera ecuación es por conservación de la cantidad de movimiento de este triángulo, ¿no? Se puede usar la ley de cosenos para determinar esta ecuación. Y por conservación de la energía, ¿no? Por conservación de la energía, nosotros tendríamos... Esta otra ecuación, vamos a escribirla. ¿Cómo sería por conservación de la energía? Esto sí lo voy a escribir. Sería módulo de la cantidad de movimiento 1, que sería la de esta onda que está aquí, multiplicado por C, ¿no? Eso sale de aquí, más la energía del electrón que estaba aquí, ¿no? Lamentablemente, para esto sí necesitaríamos la energía en reposo de electrón. Si el electrón aquí está quieto, por esta expresión de Einstein, aquí estamos hablando de energías relativistas, tendrías que, si esto es cero, para el electrón que está en reposo no hay cantidad de movimiento, la energía sería mc cuadrado, ¿no? Entonces, aquí tendría más la masa del electrón por C cuadrado. Esa sería su energía inicial. Esta sería la energía inicial. Y la energía final sería la energía tanto de la onda del electrón como de la onda electromagnética, ¿no? De la onda electromagnética final sería la cantidad de movimiento 2 multiplicado por C. Y del electrón sería, de esta ecuación de aquí, sería la masa del electrón por C cuadrado más la cantidad de movimiento del electrón al cuadrado, C cuadrado, y todo esto raíz cuadrada, porque lo que tengo aquí es la energía al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí tendría una ecuación 11 y aquí tendría una ecuación 12. Entonces, de estas dos ecuaciones, ¿no? Por si acaso, a esto, a esta cantidad, ¿no? Se le conoce como energía en reposo. Después del parcial han puesto la parte de relatividad especial, así que eso lo vamos a ver en esa, más o menos en esa época. Entonces, con esto, ustedes pueden determinar lo siguiente, de estas dos expresiones, ustedes pueden obtener esta expresión, que es la expresión de Compton, ¿no? Estas dos ecuaciones despejan las longitudes de onda y ustedes pueden obtener esta diferencia, que es esta diferencia de picos que está aquí, ¿no? Esta diferencia, esta diferencia de picos, esta diferencia de picos. En términos de longitudes de onda. Entonces, noten que la diferencia mayor de picos se va a dar cuando el coseno de teta sea menos uno y que es cuando te hay un retroceso completo de la onda electromagnética, que es el video que vimos, ¿no? Cuando el retroceso es a diferentes ángulos, 90, 135, 45 grados, pues eso no se nota, ¿no? Compton no podía hacer el retroceso completo porque no tenía un detector como el que se tenía ahora, ¿no? Entonces su set de experimental era distinto, ¿no? Por eso él hizo a diferentes ángulos de scattering, ¿no? Este coseno de teta. ¿Tienen ahí alguna pregunta? Les voy a dejar ahora otro ejercicio. Ya que no preguntan, yo voy a preguntar. Muestra que si el electrón está ligado al átomo, ¿a qué me refiero con eso de ligado? ¿De que existe una fuerza atractiva, profesor? Ya, o sea, que el electrón está como pegado al metal, ¿no? A ver. Sí, tal vez, profesor. Si el electrón está aquí, este fenómeno no es con todos los electrones del metal. ¿Con qué electrones del metal, del grafito o del metal, es que se hace este experimento? ¿Con los que tienen suficiente energía? Electrones libres. No, mira. Muy bien. Con los electrones libres. No sé quién lo habrá dicho. Pero muy bien, es con los electrones libres. Esos electrones libres, en promedio, se considera que su energía cinética es cero. Pero aparte de esos electrones libres, hay electrones que son este, que están ligados al núcleo atómico, ¿no? O sea, que tienen una fuerza de atracción mayor. Y esa fuerza de atracción mayor implica que es como si la masa de ese electrón fuese, fuese infinita. Entonces, comprueben de esta manera que si el electrón que está aquí es un electrón con una masa infinita, las longitudes de ondas son iguales, ¿no? Que sería ese porcentaje de ondas electromagnéticas que en el experimento, que en el experimento las ondas electromagnéticas, ¿te acuerdan que había un porcentaje que incidían, rebotaban y que no cambiaban de energía, ¿no? O sea, cuya longitud de onda no cambiaba. Por eso, esos electrones, esas ondas electromagnéticas que están reflejándose así son las que inciden sobre los electrones que están fuertemente ligados aquí al metal. Pues teóricamente pueden demostrar eso, ¿no? De que en esos casos la longitud de onda no cambia. Intenten hacer los dos ejercicios. Es probable que los encuentren en internet, los ejercicios que yo les estoy dejando no es algo que, no es algo original, no es algo novedoso, ¿no? Todo está en los libros, todo está en internet, así que pueden buscarlo ahí. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda? Recién con este experimento de Compton es que la gente empieza a creer, sí, pues las ondas electromagnéticas tienen comportamiento de corpúsculo. Si las ondas electromagnéticas tienen comportamiento de corpúsculo, entonces eso tiene que ver con la radiación del cuerpo negro y es lo que vamos a hacer ahora.